será un atractivo más en el espacio del hotel insignia del turismo en cienfuegos fue en la reconcentración forzosa que aplicar al general español valeriano weyler en 1896 que se erigió en una zona entonces deshabitada pero desde la construcción del agua el torrión era su tesoro escondido en el antiguo cabaret una de las áreas que transforma la inversión iniciada en en el futuro será un hotel para hacer negocios y tendrá pequeños medianos y grandes salones de reuniones y de negocios es una recategorización y cambio de marca insight dentro del concepto de la española meliá hoteles internacional quien comparte la administración con gran caribe el cliente que venga encuentre todo dentro del hotel aquí tiene su gimnasio su área de piscina su área de playa es decir todo lo va a encontrar dentro del hotel lo que se está buscando es el agua siga moviendo el turismo en las provincias centrales el clima centralizado va a tener un nivel de automatización en la habitación el cliente que puede venir con su carro eléctrico a poder cargarlo va a tener un nivel de autonomía el hotel en un por ciento determinado que va a tener ser de fotovoltaica a partir de lo que genera la planta de tratamiento residual vamos a tener un sistema de riego para las áreas verdes porque va a tener un sistema eléctrico automatizado de blindo barra es una tecnología nueva con grupos electrónicos de respaldo también un lobby desde el que podrá disfrutarse del show de preparación de las comidas el crecimiento a 164 habitaciones de ellas 32 cabañas distinguen el proyecto de prof del ministerio de la construcción cuyo inversionista es la inmobiliaria del turismo en cienfuegos lo principal que ahora tenemos por cronograma es el reforzamiento estructural de las cabañas el bloque habitacional es la ruta crítica que tenemos que se lo estamos interviniendo en prestud cienfuegos en prestud villaclara y en prestud trinidad por reinaugurarse a finales de diciembre de 2025 cuando el jagua llega a su aniversario 66 adicionará este tesoro patrimonial al atractivo de ser el primer hotel insight de la amelia en la región central del país ismar y barcia notisur 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 y barcia notisur